Dirección Provincial de Rentas, que muy gentilmente, aceptando la invitación nuestra, han venido al programa. Juan Fernández es el Subdirector General. Bienvenido, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda bien? Bien, bien, bien. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan, digamos, de poder informar a la comunidad y a los contribuyentes. Con novedades, ¿no? Sí, básicamente, digamos, informar, digamos, que el pago total anual anticipado... Que vencía el 22. Que vencía el 22 con el 20% de descuento del periodo fiscal 2018 de inmobiliario, de Automotores y del Sisi Comunas Rurales. Sí. Ha sido prorrogado para el día de mañana, o sea, miércoles 27. Hasta mañana inclusive. Sí, hasta mañana inclusive. Y lo importante es, digamos, que pueden utilizar las mismas boletas, si es que les llegaron, las mismas boletas, digamos, con el vencimiento anterior. No tienen que ir a retirar nuevas boletas con nuevo vencimiento. 20% de descuento. El 20% de descuento, exactamente. ¿Hay otra posibilidad después para el pago anual anticipado? Lo que pasa es que el código prevé, digamos, determinadas características para el pago total anual anticipado. No se lo puede llevar demasiado en el tiempo. No, yo no digo otra prórroga. Digo si después, vencido el pasado mañana. En algunas oportunidades se hacían dos vencimientos. El primero con el 20% y el segundo con un descuento inferior. Bueno, en este caso el descuento sigue siendo el mismo. No está previsto eso. El descuento sigue siendo el mismo hasta mañana inclusive. Ahí está. Sí. Bueno, queda claro. Mañana, último día, último plazo para el pago anual anticipado. Exactamente. Está la contadora, ¿no? Contadora, sí. Marcela Escaño. Ella es jefa de control patrimonial de renta. Sí, lo importante es, aquellas personas que ya cuentan con la boleta, no necesitan volver a sacarlas con un nuevo vencimiento. Aunque la impresión diga 22. Exactamente. A un pedido a 22. Quienes necesiten la boleta porque no la tengan, porque de alguna manera ahora decidieron hacer el pago, la pueden obtener en Casa Central, que es el 24 de septiembre del 960, en cualquiera de nuestras receptorías y delegaciones, o por internet en la página de rentas, que es www.rentastucuman.gov, en donde al final está el ícono, y ahí pueden obtener tanto la de inmobiliario, automotor, o la de Sisi. Una vez que tengan la boleta, los lugares de pago que tienen a disposición son, además del Banco de Tucumán, Banco Santiago del Estero, pueden ir a cualquier sucursal de Rapi Pago, a la Caja Popular de Ahorros, o bien desde su casa, por internet, con Pago Mis Cuentas o con Link Pagos, también pueden realizar el pago. Bueno, ahí está. Ahora, iba a preguntar algo que se me fue. Ah, ¿cómo van a trabajar en el receso, en el verano? El trabajo de la delegación de renta es normal. ¿Normal? Normal, sí, sí, absolutamente. Los horarios, la atención, todo. ¿No cambia absolutamente nada? Absolutamente nada, no, no, no. Siempre ha sido así, ¿no? ¿Siempre fue así? Sí, siempre ha sido así. ¿Dando poco por renta? ¿Ah? Dando poco por renta, no me gusta pagar. Sí, se nota, sí. No, me cruce veré. Lo importante también es quienes no pueden hacer el pago anual también en esta oportunidad, tienen la posibilidad de que si pagan las 11 cuotas a término, dentro del mes, hasta el último día hábil del mes, van a contar con el beneficio de la bonificación de la cuota 12. Está bueno, eso se implementó desde el año pasado. No, ya tiene unos años. Ya tiene varios años. Tiene unos años, sí, sí, sí. Pero no pegó. ¿Vos van a tener que leer más? Lo tienen que invitar más seguido. Van a tener que venir más seguido, exactamente. Bueno, lo mejor para ustedes en lo personal, feliz año. Bien, bien, igualmente. Y gracias por estar cada vez que nos convocamos. Exactamente. Felices fiestas y nuevamente agradecemos al programa, digamos que siempre tan amablemente nos invitan. Bueno, mañana, último vencimiento entonces para el pago anual anticipado en la Dirección Provincial de Rentas con el 20%, inmobiliario, automotor y... Sí, sí, comunas rurales. Gracias. Gracias. Muy amable.